Siempre era rojo, rojo por siempre, no, no lo pensó el corazón. Y lo guardó en un rincón, sin saber si un día el sol le daría otros colores, otros colores, otro color, un día el sol no lo pensó. Se despertó un día al sentir su latir como un tambor, que llamó de muy adentro, como un lamento. De sentimiento o de algún temblor, como un tambor, como un temblor. Entonces el cielo cambió, se volvió menos azul, y ella vio que los colores no eran amores, que los colores del corazón y el rojo son. Bien rojo son, el corazón, bien rojo son.